Bueno, siguiendo, buenos días, siguiendo los pasos que me marca la inestimable ayuda de Santi, voy a, con el practice chanter, que es como hay que hacerlo, después ya con la gaita, voy a intentar la parte de Lord Lovat's Lament, que se llama Tarlath Singling and Doubling, que es la continuación de Variation One, pero solo la mitad, son dos partes, voy a empezar por pasos. ¡Gracias! Repito. 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 Lo voy a hacer muy lento. En fin, así es como me va a quedar otra. Feliz día, amigos. Gracias.